Queridos Bastardos, hoy hablaremos de por qué suben los precios de la película. Como es de esperarse cada año, la impresión indiscriminada de billetes, la corrupción de nuestros líderes globales, si se pueden llamar líderes, las guerras, el Brexit y la candidatura de Kanye West, entre otras cosas, influyen en la alza de los precios de absolutamente todo. Se llama inflación, si no estoy mal. Yo no sé nada de economía, así vamos. Pero sé que todo esto afecta. Y cuando digo todo me refiero a comida, bebida e incluso la película que disparamos, que se puede considerar una adicción. De acuerdo al último reporte de Analog Café hecho en 2022, en julio de 2022, la película ha subido en promedio un 3.52% desde el año 2018. Evidentemente esto es debido a la tendencia por la fotografía química, a la moda. Pero ya hemos discutido si es bueno o no el resurgimiento de la fotografía analógica de esta forma, de una forma como ya lo hemos hablado y lo pueden ver aquí. Así quedaré por hecho que ya lo han visto. De todas formas, Kodak ha anunciado este año una vez más subida de precios, lo cual no es noticia para nadie, porque ya todos nos esperamos que cada año Kodak sube un poquito, pero, pero, tiene sus motivos. De hecho, todo el mundo analógico, toda la fotografía química, no solo la película, sino todo lo que está a su alrededor, como los químicos, el equipo, ha tenido un resurgir y ha subido sus precios, evidentemente, porque muchas compañías murieron. Y bueno, eso ya discutimos en el video anterior, ya lo he recomendado y pueden verlo allí. Lo que quiero decir es que todos han subido los precios, pero no como Kodak. La pregunta es, ¿por qué Kodak sigue subiendo los precios mucho más que otras empresas? Evidentemente, hay que considerar que Kodak, por ejemplo, a día de hoy produce los Fuji 200. Es decir, está produciendo película para Fujifilm. Y además, Kodak es, si no la única, la última película profesional a color. Porque si se ponen a ver, no todas son profesionales. Yo podría considerar Sinestil como una película profesional, pero, siendo sinceros y personalmente, no hay otra película de color que te dé los mismos resultados y la misma calidad que te da Kodak, en grano bajo y colores. Así que pienso que hay que darle un poco de credibilidad a Kodak. En octubre de 2022, el vicepresidente de Kodak, Alaris, la compañía que vende la película, producida por Eastman Kodak, ha anunciado que han contratado 300 personas. Ahora, en el Internet de las Cosas, se rumorea que este año contratarán a 500 personas más. Eso no es todo, sino que Kodak está invirtiendo en equipo y en desarrollar más y mejor película, en mejorar la película que llega a nosotros. Y yo imagino que eso no debe ser muy fácil, porque personalmente, al menos de mi quinta, de mi generación, yo no conozco ningún ingeniero que se dedique a desarrollar maquinaria o desarrollar película, aunque eso debería ser un químico. De todas formas, no conozco a nadie de mi generación. Eso quiere decir que es una generación que no se ha formado para producir películas. Entonces, en mi mente, eso debe retrasar muchísimo a la compañía, porque necesita mucha más inversión para formar gente, construir maquinaria para fabricar la película. Se conoce que según Cosmofoto, que es un blog basado en Londres, aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, la película de Kodak subirá en un promedio de 17%. Por ejemplo, van a quitar el beneficio de comprar tres Kodak Gold en un paquete de tres, que tenías un descuento mínimo. Ahora es como comprar tres sueltos. Luego, el escándalo que se generó a nivel mundial, y que yo también he caído porque yo no sabía, que en Japón, solo en esa área del mundo, en Japón, Kodak subirá los precios de entre 20 a 40%, pero evidentemente estamos hablando de otra moneda y de otros precios. Y según he leído en el Internet de las Cosas, no he podido encontrar el porcentaje que se subirá en Estados Unidos, porque aparentemente no está confirmado. Según Analog Café, el precio promedio de la película, del carrete individual de 35 milímetros con 36 exposiciones, estará alrededor de 13 dólares y 72 centavos. Luego, la más cara será Fujifilm Belvia 50, con un precio de 28 y pico, de 28.59. Y la película más barata será la de Fomapan Classic 100, con un precio de 5.63 dólares. Todos estos precios son en dólares, y si visitan la página de Analog Café, podrán encontrar las variaciones en su moneda local. La subida de precios de Kodak tomará efecto el 1 de marzo de este año, 2023. Eso quiere decir que en 15 días. Menos, porque febrero tiene menos días. Yo no sé ustedes, pero yo ya he empezado a comprar y a pillar carretes, porque un poco más barato es mejor. Así que yo ya he pillado mis reservas de Kodak, sobre todo Kodak Portram. Y a mí me encantaría saber qué opinan ustedes, si están de acuerdo con que Kodak invierta, suba los precios e invierta en desarrollo de fotografía, porque es un beneficio, en mi opinión, a largo plazo. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este vídeo. Si es así, ya saben qué hacer. Pórtense bien, si se portan mal me invitan, y nos vemos la próxima semana. Adiós. Un pequeño truco de magia. Y la cantidad... Y la cantidad... I can't say... Este año será de 13 dólares con 77 dol... Con 77 dólares.